Y nos desplazamos ahora hasta la Auditori de Ribarrocha porque este mismo domingo podremos disfrutar de la obra Sócrates. El prestigioso dramaturgo Mario Gass se inspira en textos de Platón para escribir y dirigir este retrato de un filósofo universal que tiene una importancia vital en el pensamiento contemporáneo. Famoso por la frase «sólo sé que no sé nada», poca gente conoce su rebeldía frente al poder y la religión, así como su denuncia de la corrupción de Atenas. El gran Josep María Pou se mete en la piel del sabio para descubrirnos un momento relacionado con esta última circunstancia, el juicio al que fue sometido por despreciar a los dioses y alejar a la juventud de los principios de la democracia.